Tráiler Chicha presenta Un montón de marcas que saldrán más de una vez a lo largo de la película Wendy Ramos como Wendy Ramos Que cae con el chiste que se va a repetir dos veces más en el mismo tráiler Plano medio contrapicado que alarga el rostro de la actriz Efecto que verás en varios videos de YouTube Desayuno para un ejército pero solo va a comer tres o cuatro personas Efectos de caricatura Embajada americana muy pequeña y con muy poca gente Más efectos de caricatura Chicas que no creo que se sientan cómodas con esos trajes de baño Segunda vez que se repite la fórmula del chiste inicial La joven sensación 20 años y tres temporadas de combate después Efectos de grito puestos en gente que no grita Homero Cristali no presenta la tinca Se viene el chiste archiconocido de yo sí, yo también y yo no Pero con cameo del director Se los dije Chica dinamita Cachín con rostro actual pero con peluca de los 90 y camisa de pretzels Aquí es donde empieza a contarle toda la historia Porque claro, un niño con cabello ondulado y habilidoso con la pelota sí o sí tiene que ser hijo de Cachín Y por si la gente no lo entendió, un actor grita viva voz que Cachín tiene un hijo en una especie de condominio con un eco brutal y de noche La gente está durmiendo Solo que con más médicos y con más luz O bueno, con luz y con médicos Personaje de Carlin con 0% conocimiento de la asepsia y de que cualquier bacteria podría matar al neonato pues no lleva ni mascarilla Asumare 3 O Cómo hacer una saga de películas que debió terminar en la primera, no sacar una segunda Y pese a que Cachín dijo que no haría una tercera Seguir sacándole el jugo a una fórmula que no da para más Y ahora incluirle el código de Enchufe TV a ver si pueden seguir alargando la franquicia hasta quién sabe cuándo Y a continuación una colección de chistes de Enchufe TV en menos de 15 segundos Finalmente el mismo chiste de apéguense de las dos anteriores películas Pero ahora extiende de dicho incluida su ley de tercios para darle plano a los clásicos sonidos de Cachín Sáquese eso por favor que vamos a revisar Gracias por ver el video